Estudio y obra es lo mismo, y estudio y nosotros es lo mismo. Nosotros llevamos y somos el estudio. Llevamos el estudio aquí porque es una maquinaria que está siempre funcionando, está mirando, observando, cogiendo, robando, fabricando, intentando formalizar imágenes que luego sí, materialmente, las tienes que llevar a cabo en un recinto cerrado o abierto, en una esplanada, darle cuerpo material, en eso que llamamos taller. Desde hace 20 años, el artista Juan Uslé trabaja entre Nueva York y Saro, un pequeño pueblo cántabro. Dos lugares antagónicos que, sin embargo, no suponen una dicotomía en su forma de entender el arte y enfrentarse al proceso creativo. Su estudio es para él una actitud, una forma de ver la vida cercana al namasté tibetano. Por eso su taller es siempre el mismo, se encuentra entre rascacielos o verdes prados. Hoy en Tessy charlamos con este pintor de fama internacional sobre la razón que le ha traído a Málaga, su participación en el curso de verano de la UNIA El Estudio del Artista, organizado en colaboración con el Museo Picasso de Málaga. ¿Pongo alguno aquí de los que van? Me fui metiendo poco a poco en el pensar en el tema y lo consideré muy interesante, pero opté por construir un estudio en mi propia charla o conferencia a partir de varios modelos, de seis modelos de estudios muy distintos. Algunos representan el modelo de estudio abierto, desde la imagen del cuadro de Courbet famoso, mi estudio, mi taller, hasta el mítico estudio y el mítico artista Andy Warhol, The Factory, el estudio como lugar de encuentro, como punto donde aparecen los actores, actrices, los famosos, el estudio del artista que de algún modo lo que quiere ser un superestar, una figura completamente conocida y que hace un arte para llegar a la gente, aunque, como yo decía ayer, eso sí, precisamente colocando antes sus obras en los lugares de mayor prestigio. El contraste que existe entre un pueblo pequeñito y una urbe como Nueva York es tan extremo a nivel contextual de lo que te rodea, desde los ruidos de Nueva York al silencio casi mágico y musical, porque lo único que oyes en donde está ubicado mi estudio en Saro son de vez en cuando pajaritos, a los ruidos contaminantes de las imágenes. Para mí es igual, o sea, yo, quizás me cuesta un día cuando llego a adaptarme porque llego cansado, pero cuando llego al estudio de Nueva York, desde Saro, llego al estudio de Nueva York, lo primero que hago es, dejo la maleta, tengo el estudio en casa afortunadamente, entonces entro en el estudio y lo primero que hago es mirar. Según miro, alrededor veo los colores, veo los pigmentos, veo las brochas, los utensilios, las telas, los stretchers, los bastidores y mentalmente ya estoy trabajando y estoy pensando en qué voy a hacer mañana. De manera contraria ocurre también en Saro, cuando llego. El único inconveniente que tiene, y esto es una contradicción, es una tautología, pero es verdad, es cierto, tener un estudio en un lugar muy aislado, a donde vas para que no te den la vara y para estar tranquilo, para que sea tu cueva, es que al final la gente te encuentra. En Saro, a mí, por ejemplo, me viene a visitar más gente y me encuentro, digamos, con mayores dificultades a la hora de poder tener sesiones larguísimas de trabajo, porque cuando estás en el estudio, muchas veces no tienes en cuenta la hora que es, ni sabes cuándo vas a acabar, ni qué ocurre. Y en cambio, en Nueva York, lo fantástico que tiene esa gran urbe de ruidos, es que el aislamiento se produce de forma casi natural si tú no utilizas móvil o si tú no recurres a comunicarte con los demás. Tienes acceso y la sensación de estar en un lugar donde pasan muchas cosas, pero no necesariamente tienes que ir a verlas todas ni a estar en ellas. Yo el disfrute lo encuentro más en Soledad, en el estudio, y de algún modo va unido siempre a esa incertidumbre, ¿no?, entre lo que conlleva la búsqueda, que es, parece que vislumbras algo, parece que te está ocurriendo, que casi lo tienes y de repente se te va, ¿no? Es también la frustración, la soledad o esa especie como de pena casi continua, de sombra, ¿no? Lo utópico, lo deseable, es trabajar en cada obra como si cada obra fuera la primera vez que trabajas. Es decir, abrir tu cabeza, vaciarla y ponerte a observar, ponerte a comprender, a imaginar, a ver algo distinto y nuevo cada vez. Esto lo intenté a partir de 1989, después de un viaje a Nepal, intenté entender las palabras que me dijo un nepalí cuando yo le hice la pregunta. Cuando saludas y dices ne más te, utilizas un saludo como cuando yo utilizo el vocablo hello o hola, ¿no? Y él me respondió, me miró a los ojos, se sonrió como se le sonríen y me dice, no, sonriendo, precisamente lo que hago es saludar a lo que hay de diferente en ti. Mi saludo, mi ne más te hacia ti no es el mismo que hacia él o hacia él o hacia el otro, ¿no? Me provocó la intención de, por lo menos, intentar que eso pasara en mis obras, ¿sabes? No intentar hacer Juanus Les o pintar lo que ya sabía, sino esperar delante del cuadro de otro modo, ¿no? Intentar, bueno, relacionarme con él de forma distinta. Entonces empecé a trabajar esto y, claro, me llevó muchísimo tiempo, sigo muchos años y sigo trabajando desde esta actitud. Pero también trabajo otro tipo de, yo les llamo familias pictóricas, porque, claro, como llevas tantos años trabajando, al final se van haciendo como temáticas, ¿no? O como temas. Mi obra, al no ser, evidentemente, representativa, no te voy a decir géneros en el sentido tradicional, ¿eh? Pero sí, también, como, digamos, respuesta casi necesaria, como contrapeso a eso, a partir de una pintura que hago en el año 97 y dos cuadros más en el siguiente año, que eran casi muy parecidos, casi idénticos, me hace pensar, al hacer el segundo cuadro, que yo que este cuadro ya lo he hecho. Bueno, estoy haciendo lo mismo y me lo planteo, porque en el fondo era como contradecirte, ¿no? O estar, digamos, traicionando esa especie de posicionamiento, ¿no? De buscar la diferencia. Entonces me planteo buscar justo lo contrario, es decir, intentar repetir un cuadro. Y comienzo el tercero ya con esta intención. Y es cuando ya va empezando intencionalmente a tomar cuerpo, eso que yo llamo familia de los Oñeg que revelabas, en los que cada cuadro, de algún modo, está comenzado y tratado como si fuera un territorio, una superficie de escritura, pero de escritura corporal, en la que trazos repetidos se van secuenciando siguiendo el latido del pulso. Luego trabajo a veces en otras series, en otras no son series porque yo soy muy anacrónico, no soy de que ahora pinto esto de este año a este año, y luego cambio y hago otro tal, o va evolucionando mi trabajo. Yo soy muy de ir y volver y trabajo más en espiral o en círculo o contradiciéndome, yendo back and forth hacia, vamos a decir, temas o mundos que están por ahí oscilando y que en determinados momentos no sé si yo tomo o ellos me toman a mí. Entonces yo soy, digamos, el ejecutor de eso. El futuro no sabemos cómo se hace porque se está convirtiendo en presente constantemente lo que, pensando ya en el pasado, porque ya pensar es como utilizar aquella frase de John Case que decía, no tengo nada que decir, pero como lo estoy diciendo, es poesía. Entonces no sabemos, no sé. Pero yo no me veo si no es pintando. Y de hecho la idea de que te dé un catapum cuando estás con el pincel en la mano me gusta.